Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo. Esta zona es efeméride para hoy 9 de febrero aquí en el PBO a través de Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe. Sin más, empezamos. Un día como hoy fallece el novelista ruso Fedor Dostoyevsky, uno de los grandes, falleció en el año 1881, les cuento. Autor de obras como Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, entre otras. Fedor Dostoyevsky nació en Moscú 11 de noviembre de 1821 y falleció, como les cuento, un día como hoy en San Petersburgo. Es uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Un día como hoy, el psicólogo Mario Poyi asesina al supuesto descuartizador de Lima. Empezaron a aparecer miembros en todas partes de Lima, miembros inferiores, superiores, cabezas. Se presumía que existía un descuartizador, pues Mario Poyi, en una entrevista, porque era psicólogo y trabajaba para la Policía Nacional de Perú, termina ahorcando a este presunto delincuente. Les cuento. En 1986, en Lima, el psicólogo Mario Poyi asesina al supuesto descuartizador de Lima detenido en una comisaría. Lo he matado, decía Mario Poyi, en un peligro para la sociedad. Esa noche del 9 de febrero del año 1986, él salió de la oficina donde tenía una sesión con Ángel Antonio Díaz Balbín, de 30 años, el presunto descuartizador. El psicólogo había pedido a un agente de la PIP, de la Policía de Investigaciones de Perú, que abandonara la sala para continuar con el tratamiento. Solo transcurrió media hora para que Mario Poyi estrangulara con su correa a Díaz Balbín. En palabras de Poyi, tomó la decisión de asesinarlo, pues a pesar que era un psicótico paranoico, no habría suficientes pruebas para encarcelarlo. Y por eso tomó esa determinación. Por aquellos años ya se conocía a Mario Poyi como un excéntrico psicólogo especializado en Europa y profesor del Centro de Instrucción de la Policía. Según las informaciones de la época, en algún momento incluso había lanzado sus esculturas al mar e intentado desnudarse en lo alto de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Imagínense, tras el asesinato y la condena de cinco años, Poyi se convirtió desde el año 91 en una figura más de la farándula peruana. Un día como hoy, en el año 1991, el gobierno peruano impone el estado de emergencia a causa de una epidemia de cólera. Así es, esto pasó en el año 1991. Todo lo que tenía que ver con el agua, con el pescado, todo nos contagiaba de cólera. Tuvimos una gran epidemia, les cuento. A fines de enero de 1991, se presentó el primer caso de cólera en el Perú. Ocurrió en el puerto de Chancay, en la provincia de Guarana, al norte de Lima. En 100 años no se había registrado ningún caso en Latinoamérica. Era todo un acontecimiento y un drama para el país. Para ese entonces, el Perú atravesaba una grave crisis económica y social con la pesadilla del terrorismo que devenía de los gobiernos anteriores, desde la década de 1980. El códrea es considerado una enfermedad bacterial intestinal aguda producida por el vivio colerae, como se le conoció en aquella oportunidad y como se le conoce. Los síntomas iniciales son diarrea, incontenible, vómitos ocasionales, rápida deshidratación, acidosis y colapso circulatorio. Y se creó, se instauró en todo caso, un día como hoy, el estado de emergencia por ese tema. En las efemérides musicales, un día como hoy, los Beatles debutan en la caverna de Liverpool. Hace poco les contaba el último concierto de David Olsen, ¿no es cierto? Ahora les cuento el día que debutó, debutaron, en el año 1961. Un 9 de febrero del año 1961, David Olsen se presenta en vivo en el Club Cavern de Liverpool, donde ofrecieron un total de 292 conciertos en la mítica caverna de Liverpool. El local fue hecho mundialmente famoso justamente por los cuatro de Liverpool. Fue en el año 1961 cuando la banda hizo su primera presentación en ese lugar. Un día como hoy también, efemérides musicales, fallece el músico Bill Halley, uno de los pioneros del rock and roll. Fue un día como hoy en el año 1981. Bueno, y un ataque al corazón Bill Halley, quien fuera un músico estadounidense, considerado el padre del rock and roll. Su nombre de Pile era William John Clifton Bill Halley. Él nació en Detroit, Estados Unidos, un 6 de julio de 1925, y falleció un día como hoy, como les digo, en el año 1981. Uno de los fundadores del rock and roll, considerado además el padre del rock and roll. Hay quienes datan el origen del rock and roll en 1954, con el trabajo discográfico de Bill Halley y sus cometas. Usted lo recordará, evolucionando desde el country al rockabilly, así como del Rhythm and Blues, especialmente con Crazy Man Crazy en el año 1954. Su gran éxito, Rock Around the Clock, del año 1955. Un día como hoy también nace la cantante mexicana Alejandra Guzmán. Hija de dos impresionantes personas, íconos también en México, de Enrique Guzmán y de Silvia Pinal. Ella se dedica a la música como su padre. Alejandra Gabriela Guzmán Pinal, nació en México un día como hoy, en el año 1968. Cantante, actriz, compositora mexicana de pop latino. Incursionado también en la actuación de novelas, series y programas de televisión. Como les contaba, hija del cantante de rock and roll y actor mexicano Enrique Guzmán, y de la primera actriz mexicana Silvia Pinal. Es reconocida en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Se estima que Alejandra Guzmán ha vendido más de 30 millones de discos desde su debut. Estas fueron las efemerides para hoy 9 de febrero aquí en el PBO a través de Willax y como siempre a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deje sus comentarios, hágale click a las notificaciones y comparta este video si les gustó. Chao. 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 Chao.